Hola amigos sean bienvenidos a el video de premios de temporada número 40 vamos a ver como quedamos en la temporada superación así es ha concluido después de 12 largas guerras como ustedes ya saben bueno primero que nada felicitar a los 3 primeros puestos vale GT40 nuevamente dominando las guerras de alianza New Nation segundo lugar lo hicieron increíble esta temporada de hecho nos derrotaron también y XK9 que bueno XK9 casi no se enfrentó a ninguna alianza top porque pues ustedes saben les encanta brincar de alianza en alianza esto es una estrategia un poco mal vista pero pues es al final de todo es una estrategia y esto le sirve para no enfrentarse a los más fuertes y pueden llegar a funcionar en este caso les funcionó porque como ustedes saben el tercer puesto no lo ocupaban ellos el tercer puesto lo ocupaba otra alianza pero bueno antes de continuar nosotros quedamos en la posición 3 de experto que quiere decir quedamos en el número 6 vale no nos fue tan mal vale pudimos rescatar los premios de top 10 pero sin duda alguna obviamente no fue lo que esperábamos nosotros como siempre esperamos ya sea quedar top 1 porque si juegas un modo competitivo lo menos que puedes aspirar es ser número 1 no se logró nuevamente pero por lo general siempre ocupamos ya sea el puesto 2 o el puesto 3 en esta ocasión no nos fue muy bien y eso se debe a que pues también perdimos bastantes guerras vale pero he de decir que si no hubiéramos perdido las dos últimas guerras contra esta misma alianza TCN habríamos quedado en top 3 si o si ok desgraciadamente pues una vez más esta alianza amigos fueron castigados nuevamente no aprenden no se dan cuenta que lo único que hacen es pues perjudicar a las demás alianzas y pues sabe mal no sabe mal porque vean hasta donde fueron a parar esta bola de lacras si aquí aquí platino 1 posición 3 amigos porque porque hubo doqueos entre ellos la alianza la única alianza de hecho creo de todo masters desde el número 1 hasta el 20 fue tercero amigos la misma alianza de siempre haciendo trampas la temporada anterior no los cacharon en esta por fin los volvieron a cachar a ver si ahora si ya dejan de hacer tanto tanta trampa amigos ya basta hasta aquí que porque la verdad que no aprenden amigos no aprenden y créanme que esta temporada lo van a volver a hacer van a volver a joder y si chavos osea las pruebas me remito muchos luego dicen de que ah pepe porque lloras y que no es llorar son facts factos factos te duela o no te duela esa alianza ha sido manchada por muchísimo tiempo entonces bueno ahora si pasemos a lo bueno a lo good a lo hermoso así es vamos a reclamar premios pero antes recuerden que ganamos dos cristales destacados vamos a hacer una apertura también de cristales que necesitamos amigos vamos a ver que necesitamos para ver que clase me decido agarrar para eh el los cristales de clase me gustaría ese el og hulk y el hulk inmortal me gustaría obtenerlos así que científicos es una posibilidad vamos a ver de hábil hábil la verdad no me interesa más que la viuda la la viuda la deadly origin es la única que me interesa mutantes creo que ninguno bueno la og storm puede ser útil De aquí Null nada más De aquí Nadie la verdad Tecno no, no, tengo todos Los importantes Y de místico solo mango, pero la verdad Ni me hace falta, amigos Así que Bueno, yo creo Que la clase que más necesitamos es científico ¿Verdad? Sí Creo que sí, así que nos vamos a ir Creo con científico Sí, definitivamente vamos a agarrar La clase científica, amigos Son los luchadores que necesito Voy a agarrar un mutante Por si me llegan a dar A la A la tormenta clásica, me gustaría tenerla Es muy útil en algunos metas De Battlegrounds, y en este meta Del Victory Track Puede llegar a ser útil ella Puede llegar a ser útil por su daño bestial Entonces vamos, vamos uno y uno Vamos a ver qué tal la suerte El día de hoy Y vamos a agarrar estos fragmentos No tenemos nada De científico Entonces vamos a formar Catalizadores de 5 De clase de De clase científica Porque Como ustedes saben No sé si han visto el último video Que se subió Ranqueamos a la antorcha humana A rango 4 Entonces nos quedamos Pues prácticamente Sin recursos También creo que ranqueamos No me acuerdo si ranqueamos A Oversir a rango 3 Bueno Vale, vamos a reclamar entonces Y Disculpe por eso Ahora sí Vamos al siguiente Abrir los cristales destacados Vale Eh, bueno Antes de eso Vamos a checar Oh, ya podemos subir Otro rango 4 Amigos Perfecto Esperen el video Todavía no sé Qué voy a subir No me he decidido Excelente Fue suficiente Con lo que teníamos Para conseguir otro rango 4 Con los premios de experto Vamos a abrir este cristal mutante Chavos Espero Y nos vaya muy bien La verdad Espero y salga esa tormenta clásica Y lo más seguro Salgan todos duplicados Oh, ok Bueno Eh, definitivamente Me voy por Oldman Logan No tanto por el luchador Sino porque no lo tenemos Vale Ok Siempre el luchador nuevo Eh, que se una a nuestra A nuestra colección Bienvenido sea La verdad Así que Pues Bienvenido Oldman Logan Ahora vámonos Con el cristal científico Debe estar más arriba Lo debimos de haber pasado Aquí está Vamos a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Veamos Eh, bueno Como era de esperarse Qué loco No tenía mucha vía yo Despertado Con una gema científica A Hulk rojo, amigos Y bueno Ya lo duplicamos Típico de Kabam, ¿no? Ja, ja Típico Despiertas uno con gema Científica O una gema Y te lo dan luego, luego Cuánto tiempo estuvimos Cazando a Red Hulk Por fin lo tenemos duplicado Bueno, ya lo había despertado Pero Pues Unos cuantos nivelitos más No viene mal No viene mal Claro que sí Bueno Vale Eh, qué más íbamos a abrir Creo que eso era todo Amigos Eh, y sí Ah, bueno Vamos a abrir estos De 25% A ver de qué clase Nos dan Wow Ok Nos dieron Doble científico Amigos Doble científico Vale Vale, vale, vale Estamos lejos de formar La verdad Muy lejos de formar Porque pues Es este Se necesitan Tres de cada uno Entonces Sí Es literalmente Imposible Que podamos subir Un rango Cinco Próximamente Eh A ver Qué más tenemos para abrir Creo que ya es todo Vale Eh Estoy guardando Las esquirlas de seis No tanto por el destacado Sino para cuando Hagan el release De los siete estrellas Vamos a hacer No solamente Apertura de siete estrellas Sino apertura de cristales Normales Creo Porque quiero algunos Luchadores Así que De aquí a eso Yo creo que vamos a tener Tal vez Un cuarto de millón De esquirlas de seis Y vamos a hacer una Apertura Un poco Un poco buena ¿No? Sobre todo porque necesito Varios luchadores Que ya se encuentran En los cristales Normales Así que Pues bueno amigos Esto ha sido la apertura Esto ha sido Eh Pues el anuncio De los doqueos ¿No? Que prácticamente La misma alianza De siempre Está siendo castigada Eh Así que Pues esperemos Y ya 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 Dejen en paz A todas las alianzas Y jueguen legalmente Amigos Esperemos Esperemos Así que Pues bueno chavos Ya saben que si les gustó Este video Pueden dejar el like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita YouTube Para que les avise Acá que yo suba video Y díganme A ustedes Que tal les fue En su apertura Eh Que tal les fue En las posiciones Quedaron en la posición Que querían Eh Obtener esta temporada O O no lo lograron Bueno Los estaré leyendo En los comentarios Amigos Ahora si yo me despido Nos vemos En el siguiente video Les recuerdo A las 12 del día O un poquito antes De hoy mismo Que están viendo este video Horario de México O sea En unas 3 horas 20 minutos Aproximadamente Bueno Eh A la hora Que estoy grabando ¿No? Eh Bueno si Al mediodía Horario de México Horario central Vamos a estar en vivo Con los campos de batalla Así que Ahora si yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye